Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. My 20s salvó el honor del equipo Jumbo Visma en una etapa que parecía más un día de clásicas de primavera por las cuotas adoquinadas y la afición belga, que por algo es considerada la más apasionada de este deporte. Eddie Merckx sigue siendo el centro de atención, el homenajeado por la organización del Tour al cumplirse el aniversario número 50 de su primer título del Tour de France, primero de 5 que obtuvo el caníbal a lo largo de su carrera deportiva. Merckx fue el encargado de dar la partida, acompañó a los corredores dentro de la caravana y estuvo en el podio entregando el tan anhelado Maliot Amarillo, que finalmente quedó en manos de quien menos lo esperábamos. El mérito al trabajo en equipo se vio compensado para Mike Twennessy, lanzador de Dylan Groenewen, gran favorito para ganar esta etapa, pero una caída a kilómetro y medio de meta impidió que el corredor holandés llegara a disputar el embalaje. En mis análisis de etapa siempre intento poner el ciclismo como ejemplo de vida y hoy Twennessy nos deja una gran enseñanza, el objetivo de su equipo, el Jumbo Visma, era ganar y quedarse con el primer Maliot Amarillo de este Tour de Francia. Al ver que su compañero no pudo llegar a rematar y que ya estaban adelante en el punto de lanzamiento, no lo pensó dos veces y de manera extraordinaria le partió a hombres especialistas en la definición al embalaje, como Peter Sagan y Khaled Iwan, que llegaron segundo y tercero respectivamente. Twennessy, para muchos desconocido, es el líder con la camisa amarilla y también el portador del jersey verde. Este joven corredor holandés viene a sorprender también con su experiencia en el ciclo cross, fue campeón del mundo sub-23 en 2013, desde 2015 corre para el Jumbo Visma y en 2017 y 2018 corrió para el Team Sunweb. Para esta temporada regresó a casa y como buen holandés su fuerte es la contrarreloj, tiene un punto de velocidad muy explosivo por la formación que tuvo en sus inicios en la pista y eso lo pudimos comprobar hoy en la definición de la etapa que los últimos 400 metros terminaba con una pequeña inclinación. El resto de la jornada estuvo marcada por una fuga en la que viajaron cuatro hombres, entre ellos el campeón olímpico de Río 2016 Greg Van Avermaet. El belga se fue en la escapada para sumar los primeros puntos de la montaña, coronando el Moor de Gramont, premio de tercera categoría y el mítico Capelmoor, donde la afición belga enloqueció al ver pasar a su ídolo, que al final terminó en el podio recibiendo el malión de Pepas Rojas. A 17 kilómetros de meta, Jacol Fursa, uno de los principales favoritos a disputar el título del Tour de Francia, se vio implicado en una caída que le dejó cortes en su rostro, rodilla y brazo derecho, como lo vemos en las imágenes de Belón al interior del pelotón. El primero en caer es Damiano Caruso, del Prime Merida, y Fulsar literalmente se encuentra de frente con la rueda delantera del hombre del Merida. Fulsar, con la cara ensangrentada, logró entrarle al grupo gracias a la ayuda de sus compañeros de equipo. Finalmente no perdió tiempo y después de los análisis médicos se descartó cualquier tipo de fractura. Lástima por Fulsar, ya lo dijimos, es uno de los favoritos a disputar la general. Si no han visto el video, el análisis del perfil psicológico de los aspirantes a disputar el título del Tour de Francia 2019, acá arriba les dejo el link. Por fortuna los cuatro colombianos salieron ilesos, ninguno se vio implicado, ni en los cortes ni en las caídas. Los cortes se produjeron en los tramos de Pave, pero al final el pelotón llegó agrupado. Elia Viviani no tuvo un buen inicio del Tour, sufrió una falla mecánica en el paso por los adoquines. Salió bien librado de la caída de Dylan Groenewen, pero se quedó de la rueda de su lanzador Marcy Richese. No alcanzó a ubicarse bien y llegó entre el grupo de velocistas en la novena posición. Mañana contra reloj por equipo, etapa que marcará gran diferencia entre los aspirantes a disputar la general. Como ya lo mencioné en los videos previos, que si no los han visto también les dejo aquí arriba el link. Y Neos es el equipo más fuerte y favorito a ganar esta prueba. Seis de sus ocho corredores han sido campeones nacionales de la prueba contra el reloj. ¿Quiénes son? Los invito a que lo vean en el link que aparece acá arriba. Y Jumbo Bisma con su camada de corredores jóvenes y la experiencia de un cronoman como Tony Martin, saldrán a defender no solamente el maliote amarillo, sino a ubicar a Steven Krudwig en la general. Michelton Scott es otro de los equipos fuertes en esta prueba por equipos. Trae a los hermanos Yates y esperan sacar gran ventaja mañana en esta prueba. Para finalizar les comparto esta infografía que realizaron nuestros amigos Raúl Banqueri y Alberto Rivera, colaboradores de carolalnaruta.com que se encuentran en España. Y nos comparten estas previas que miren, el formato es súper chévere en pocas palabras y de manera muy gráfico condensan toda la información de lo que va a ser la etapa de mañana. Si quieren verla en detalle los invito a que visiten la página carolalnaruta.com donde pueden encontrar esta previa. Serán 27 kilómetros en terreno quebrado con repechos hasta del 4%. Una crono muy técnica que implica tener mucha sincronía y comunicación dentro del equipo. Ineos ha estado entrenando desde que llegaron a Bruselas. Ya se conocen el recorrido y es que son unos especialistas en esta prueba y desde comienzo de tour quieren estar con sus capos bien ubicados. El primer equipo en partir será precisamente el Ineos. En esta prueba la diferencia entre cada equipo es de 5 minutos. La hora de partida del Team Ineos es las 7.30 de la mañana hora de Colombia. El último en partir es también otro favorito, el Jumbo Visma a las 9 y 15. Para conocer el orden de salida completo los invito a que lo vean en la página carolainlaruta.com. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando por primera vez a esta comunidad. Gracias también a todos los que nos ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de La Ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana con el resumen y el análisis de la Contrarreloj por equipos. Esto es Tour de Francia, seguimos en La Ruta. ¡Suscríbete al canal!